A través de comunicado de prensa, el comando de la 5ª Brigada adscrita a la 2ª División del Ejército Nacional informó que en una operación de control territorial en la vereda Cerro Bravo, municipio de Aguachica, se registró un hostigamiento a las tropas del Batallón de Infantería 14, Capitán Antonio Ricaute, por parte de miembros del Frente Camilo Torres del Grupo Armado Organizado ELN. Según autoridades, durante el enfrentamiento, dos soldados resultaron heridos, donde lamentablemente uno de ellos, debido a la gravedad de sus heridas, falleció. El soldado profesional Ramón David Pacheco Regina. El otro soldado se encuentra estable y bajo atención médica. La 5ª Brigada expresó su profundo pesar por la pérdida de su compañero y extendió sus condolencias a la familia y amigos del fallecido, quienes se encuentran brindando apoyo psicológico y logístico a los familiares en este difícil momento. De esta manera, las operaciones militares en la zona han sido intensificadas con el fin de ubicar a los responsables del ataque. El comando de la 5ª Brigada adscrita a la 2ª División del Ejército Nacional, condena categóricamente este acto terrorista y reafirma su compromiso de continuar trabajando por la seguridad y tranquilidad de la población civil.